Estos son los 120 segundos del gato de esta derrota de América frente al cuadro en Vigado, partido flojo, flojísimo de América. Bueno, ya habíamos visto un partido flojo en la suramericana, pero no tenía a los jugadores. Aquí ya vimos elementos nuevos del cuadro Escarlata y tuvo un partido bien por debajo el cuadro América de Cali. Superado por la dinámica, por la intención, por la presión, superado por los lados y en especial por los costados por parte de Vigado. Los dos laterales nunca se vieron de cuadro Escarlata, Torqueñone fue superado constantemente. En la primera parte Malagón, en la primera línea de volantes, junto a Sierra y junto a Uraña nos encontraron. Después mete a Montes, Montes tampoco ni fu ni fa. Palacio rechaza mal una pelota, por ahí llega el gol del equipo en Vigado. Pero los cambios no se dieron en la América de Cali. Partido donde llama mucho la atención esa posición de Andrade, primero como lateral y después como volante de primera línea. Andrade no es lateral. Andrade no es lateral y no volante de primera línea. El técnico se lo va a jugar y esperemos que no vaya a ser un caso de esos excepcionales y especiales de terquedad. Este muchacho en cada partido es una amarilla, si no es una roja es una amarilla. Y aparte de eso, se siente incómodo, se ve incómodo en esa posición. América en el ataque, dependiendo de las individualidades de David Quiñones, que por momentos la amarra, pero es que no tiene que más pasar, no tiene que más entregar, no tiene con quién fluir el fútbol. De América, hoy no apareció Torres por ningún lado, meten a Adrián Ramos, pensé que iban a jugar juntos, no sacan a uno, meten al otro. A Adrián tampoco nunca le llegó la pelota con claridad. Después meten a Gómez y Gómez para pararla, para bajar la falla, cuando es un jugador técnico que la tiene que bajar. Y batallita, batallita ahí, correlón, correlón, unos piques ahí sabrositos, batallita. Pero nada, nada productivo, nada productivo. Partido que pierde América, repito, muy flojo, muy por debajo. Esperemos que te sea el partido flojo, el partido de esos incómodos, dentro de un proceso extraño. Mando un grupo a Nueva York y me quedo con otro grupo. Y el recambio, más bien como medio pobre para el cuadro es que la está sacando a Adrián Ramos, lógicamente. América pierde con el Vigado. Fue un fin de semana de esos bien bajitos para los equipos de Cali.